Prosigan de forma consecutiva las jornadas de reforestación liderada por la comuna ceibeña. En esta ocasión, más de 100 cocoteros han sido sembrados este jueves al interior de una de las áreas verdes de la comunidad garífuna de Sambocric. Hicieron la solicitud de 100 plantas de cocoteros para ser sembrados aquí en esta área verde que ellos tienen y que próximamente piensan seguir embelleciendo. Y nosotros, como siempre, como Municipalidad de la Ceiba, a cargo del ingeniero Bader Ditt, pues él nos ha ordenado que siempre estemos en lo que es reforestación para embellecimiento de nuestra ciudad. ¿Combinarán hoy la siembra? Sí, eso es lo que tenemos programado, combinar esta siembra hoy, ya que tenemos bastante personal. Estamos trabajando con el Departamento de Desarrollo Comunitario, así mismo con CODEM, que siempre nos facilita el transporte para poder movilizarnos. Y también gente de aquí de la comunidad, que eso es lo que queremos, que la comunidad se involucre para que le agarren amor al proyecto. Dicha participación une a distintas fuerzas vivas que buscan rescatar y potenciar sus espacios públicos. Estamos en ese plan de reforestar todas las áreas verdes. Para los tiempos que vienen de calores y todo eso, necesitamos tener una área bien reforestada y ese trabajo es que estamos haciendo. Estamos agradecidos con la colaboración de la corporación y de la gente de mi ambiente y que también se dejaron venir para ayudarnos a sembrar. No solamente nos regalaron las palmas, sino que nos están ayudando y estamos alegres por eso. ¿Específicamente qué uso se le da a esta área verde de la comunidad? Aquí desde ya más de siete años hemos venido manteniéndolo solo para que la gente venga a pasar el rato con la familia. Es área verde, como usted acaba de decir, y es para que cualquier familia que quiera venir a pasar su tarde o el día completo puedan estar aquí en esta área. Para Telenoticias informó Luis García y en cámaras, Josué Romero.